¡Suscríbete al canal! 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 gala, una línea sin duda elegante a la par que tragan a punta pala, que decir de la marca de Crisa, con su asiento duro blast, y el Battle Compact modelo GAP, es algo extraordinario y aquí tienen mi homenaje y me aplauso fuerte a los sanitarios en el 2022 carnaval de 2 capillita 1